Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mis lágrimas al mar, tú no me verás llorar, no me verás llorar. Y es que sólo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Sí, mi corazón siempre estará, donde esté tu corazón si tú no dejas de luchar. Y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú, tú, no dejes de jugar, no dejes de jugar, no, no, no pares de soñar. Nunca pares de soñar que una noche la tristeza se irá sin avisar y así sabrás lo bello que es vivir. Que una noche la tristeza se irá sin avisar y así sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y así sabrás lo bello que es vivir. La noche la tristeza se irá sin avisar y así sabrás lo bello que es vivir. La noche la tristeza se irá sin avisar y así sabrás lo bello que es vivir. Gracias, Miguel.